Sí, patié, en realidad viví el arco y bueno, tuve la fortuna que se clavó, que la agarré justo. Y bueno, por suerte entró y conseguimos la clasificación. Tuvimos un traspié muy grande con Racing, no nos salieron bien las cosas. Sufrimos mucho, después con Vélez fuimos emparejando un poquito. Con River ganamos mucha confianza en el clásico y bueno, este era el partido más importante que teníamos. Por suerte ganamos y bueno, conseguimos el objetivo que era ganar hoy. Estoy contento por el triunfo, por el equipo, porque hemos hecho una buena pretemporada. Nos preparamos para este partido y lo pudimos lograr. Es un alivio, los compañeros han ganado el otro día, la verdad que muy bien, nos dieron mucho ánimo para este partido. Ganamos nosotros también y ahora vamos a ir a disfrutar y a ganar el partido con River. Quizás podríamos haber aumentado en algún momento, no se dio, fue un partido apretado con expulsados y bueno, por suerte pudimos llevarnos la victoria. No, el partido lo luchamos de minuto cero, al 94-95 lo luchamos, nos costó jugar. Boca luchó igual que nosotros pero tuvo un poco más de juego. A partir de la segunda pelota que generalmente la leían mejor que nosotros empezaron a jugar. Y lo que te digo, luchar, luchamos los dos equipos. Pero me parece que Boca intentó jugar un poco más, nosotros no pudimos tener volumen de juego. En el primer tiempo cuando sumamos tres o cuatro pases tuvimos situaciones de gol, pero fueron muy pocas. Nosotros no estuvimos finos ninguno. No pudimos ni nosotros hacerle llegar bien la pelota a los volantes de atrás ni los volantes del delantero. Entonces es muy difícil, como te digo, lucharlo luchamos, pero nos faltó para emparejarlo intentar jugar un poco más. Y bueno, no pudimos. Es difícil, es muy difícil. Nosotros estamos muy desprolijos. Ahora ya el partido había que jugarlo, pero ¿qué va a ser? Está Boca en la Libertadores, nosotros no. Imagínate que yo tengo 34 años, no sé cuándo vuelvo a jugar en la Libertadores. Y nosotros estábamos adentro. Pero bueno, la habilidad de los dirigentes de Boca seguramente le dio una chance más que a nosotros.